El gobernador Rafael Moreno Valle El otro es el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que de acuerdo con la encuesta recientemente dada a conocer por el periódico El Universal, alcanzó un nivel de desaprobación de más de 41 puntos porcentuales. De la primera, Elba Esther Gordillo Morales, carece ya de un aval válido de un interlocutor en la residencia oficial de Los Pinos y se ha pronunciado esta crisis después de que Enrique Peña Nieto, el puntero en las encuestas, se ha pronunciado por terminar con la relación con sindicatos que forman parte de la estructura corporativista de un partido que lucha por terminar con el estigma de antidemocrático. Sin embargo, la suerte que corren estos dos aliados no quiere decir que en automático le vaya a ir mal al gobernador del estado, pragmático como es, no debiera sorprendernos que termine por tender los puentes suficientemente sólidos para el sí sobrevivir hacia el futuro político.